¡Pau Pérrimo! Damas y caballeros, estamos en esto que se llama ¡Pau Pérrimo! Quédate atrás, pinche acá. Y ya estamos en el primer programa del 2024. ¡Ya! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y estamos a punto de esperar a los Reyes Magos. ¡Ay, perro! Mi zapatito. Está conmigo Guy Trejo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos? ¡Feliz año a toda la pandilla! Que dejó su camello. Sí, aquí. Te trajo la pura pata de camello. Te trajo la pura joroba. Y tenemos a... Tú serías el negrito, güey, ¿no? Yo sería Baltasar. Baltasar. Sería Basaltar. Basaltar Flores. ¿Cómo estás, mi querido? Posando aquí, mira bien, Rey Mago. En tu elefante, ¿no? En el elefante. ¿Cómo les pinta este año? Pues, de colores. De colores. Espero que sea un año lleno de abundancia. Eso. Que te haya la marmaja. Sí, ya. Necesitamos comer bien. Andamos yendo a fiestas, amigos, si nos quieren contratar para que vayamos a sus fiestas de reyes. Nos disfrazamos de rey mago. Le caemos y amenazamos al niño de que si no se porta bien, lo vamos a secuestrar. Lo dormimos con nuestro chiste. Y salimos mareados. Sí. Yo prometo que salgo en brazo. Luego, luego, sí. Luego, luego, se va. Y tú, viejita, ¿cómo estás? Y además, tú eres, este, ¿qué es? Melchor. Melchor. Yo soy Melchor. Melchor. Tú eres Melchor. Y además, al mismo tiempo, eres todos los personajes de Héctor Suárez, ¿no? El Noai. Todos juntos. El chicharrón de puerca a puerca. Todos juntos. Doña Brígida, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí. Y de repente se convierte en el portero de, ¿a no? ¿Quién era el de vecinos? ¿Qué se llamaba? Corcais. Sí, pues ahí andamos, mano. Eso. Entonces, buen look este año, ¿eh? Sí, sacaron punta a los ríos. Te acuerraste. Guapetón, ¿eh? Como se debe. La caspa sigue, pero bien. La verdad, estamos, Michoquichines, ya empezamos esto. Pinta bien el año, papá. Pinta bien el año para seguir pobres, claro. Mira, teníamos cinco seguidores, ya teníamos como dos mil, ¿no? Ya tenemos. Bueno, la media está como en seis mil, ¿no? Seis mil. Muchas gracias, pandilla. Gracias, chingada madre. Muchas gracias por creer en el proyecto. Ya hemos dicho para quién es este programa, pero no hemos dicho para quién no, güey. Hay que decir para quién no, que no lo vea quién. Que no lo vea el señor ese que justamente en estas épocas navideñas te decía, niño, ven, niño, ven. Y este, ¿no? Ustedes, ¿no? No. Bueno, ese, no. Para él, no. El viejito mañoso de la colonia. El viejito mañoso. El sacerdote de la... El que te decía, mira lo que te dejaron los Reyes Magos. Búscale, búscale. Búscale, búscale. Aquí lo traías. Bolsa izquierda o derecha. Aquí está, mira. Parece señor no. Ay, no, esa tiene un hoyo, perdón. Paupérrimo tampoco es para gente que alcance una educación superior de paga. Sí, no. Sí, no. Si tú estás en la Ibaro, apágale. Sí, si tú ves una pluma y te dan ganas de quitarte la chabón, decís, a ver, hijo de su puta madre, ¿me abro o no? O me abres, o me abres. Y sales luego en el TikTok diciendo, ya le pegué, ya le pegué. Todo bien. Y luego te tienen que cambiar de estado tus papás porque ya valió verga. Para ti no es el programa. Sí, o sea, ¿estudiaste la náhuac? No, cámbialo. No, para quién más no. Para si eres técnico reparador de lavadoras, te vamos a pedir de favor que no lo escuches ni lo veas porque te vamos a distraer. Y es importante que la vayas a la de bien tu ropa. Porque para ti sí es este programa. Ve a tu casa y para la repararla. Chapea, chapea. Tampoco manejen y escuchen paupérrimo porque tampoco se presta. No, no, no se combina chido. Si tienes iPhone 14, no es para ustedes porque soy culero. Si tienes iPhone. Porque soy iPhone. No importa si es el 8 o el 4. El 1. Pero si no te has visto en iPhone, me sorprende. Gracias. Gracias. Si es un iPhone robado, sí es para ti. Sí, sí. Si te lo robaste, es totalmente tu programa. Sí está chipeado, ¿no? Sí está chipeado. Sí está flexiado. Sí está flexiado. Sí está flexiado. Sí, sí. Si tú vas a un concierto de Luis Miguel dentro de las primeras 20 filas, tampoco es para ti. Sí, no. No, definitivamente no. Si te ganaste los boletos, sí es para ti. Sí. Sí, sí. Si te los ganaste, sobre todo en un concurso de la Qué Bueno o de 77-7, es totalmente tu programa. Completamente. El último, ¿para quién no? Pues para todos los guerreros de la música que escuchan 97-7 y que ahorita ya seguramente están escuchando Radio Universal, no. No, no. No, no escuches, no. Porque van a oír palabras soeces. Soeces, vulgaridades. Y ellos quieren escuchar a soe solamente. Soeces. Sin soeces. En algún momento de nuestras vidas, en el fonógrafo van a sonar las rolas de sué. Pues ya están empezando a sonar, chiquitín. Ya suena Maná, por ejemplo, ¿no? No, Maná. ¿No, Maná? Ya, güey. Pues sí, Maná ya es de los... Si harías una colaboración con Bad Bunny, este programa es para ti, güey. Sí. Maná no quiere hacer una colaboración con Bad Bunny. Por ahí salió el feroz de Maná diciendo, no, no, ese güey no. Ni de pedo. O con Danny Flow, ¿no? También con Danny Flow. ¿No les gusta ese del martillazo en el lano? Imagínate una colaboración de Fernando Delgadillo con Danny Flow. Oye, que llevo en la boca el sabor a tu clítoris, o no sé. No, pues bueno, ya queda claro para que vean y no... Ay, vi esta mamada y no me gustó. Pues también, ¿no? Para que la veas, ¿no? El que la ve sabe a qué se tiene, ¿no? Y tú, ¿cómo definirías este programa? Como gente que si ve una rosca, le da ganas de meterle... Ah, si tú te tragas el niño de ellos en la rosca... Para no pagar los tamales. Sí, sí. Sí, sí, completamente. O que los siembras, ¿no? ¿Ustedes nunca sembraban niños? ¿Cómo? Yo he sembrado dos, pero en el vientre de sus madres. Yo también dos. Mira. Bueno, sembré más para que salieran dos. También se hicieron rosca, ¿no? Se hicieron rosca. Sembré varios, pero no más quebraron dos. Sembré varios, pero no más quebraron dos. Nomás brotaron dos. Solecito, un poco de solecito. Porque el bui no, ¿no? Porque tierra se había, ¿no? El bui es como... Es como un terreno baldío, güey. Sin cimentar. Oye, deberíamos hacerle una prueba de espermas a ver si funcionan los... Va, va, se arme, que se arme. Hay a ojo de... Bueno, yo digo que tiene como siete espermas. Así. Seis. Seis. Seis, porque uno ya no se cuenta tanto. Ya le da flojera pararse. Uno me lo gasté en la chaira de la mañana. Ya tiene nombre, güey. ¿Se puede decir chaira? Sí, chaira sí. Chaqueta ya no se puede decir. Chaquetón. 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 Un chaquetón. Un chaquetón para el frío. Chaquetón para el frío. Ya tiene nombre tus espermas, ¿no? Sí, uno se llama Hugo, otro Paco, otro se llama Enrique, Jovías, Matilda, Ezequías y Laura. Ezequías la que... Y Jovita. Ezequías la que tienes en la... Ay, como ven, albillita, este güey sí tiene harto esperma. Mira, si cada vez que le haces así, mira, empieza a producir... Mira, mira, mira. ¡Guacalabra! No, eso está raro, güey. Siga tus rodillas. Le hubieras pedido a los Reyes Magos un pantalón nuevo, güey. No, güey, está chido. Un parchecito de fútbol. Ponle un baloncito. Voy a contar la historia de este pantalón, güey. Por favor. Pero que se vea ahí. En el viejo este, así. Me lo compré nada más un día. Me lo compré. Asterisco, asterisco. Me lo robé en el tendedero. No, no, estaba nuevo. Estaba, bueno, me lo robé nuevo. Estaba nuevo. Cuando me lo robé, estaba nuevo. Y lo iba a usar para un show, güey. Para irme a un show. Pero en la mañana tenía que llevar a mi hija. Y no había nada de ropa a mi alrededor. Y que, ya, me lo llevo. Entonces llevo a mi hija al kinder, güey. Y iba mal peinada, güey. Se le cae su donita. Me agacho y está el tapete sanitario, güey. Y pongo la ropa en el tapete. Y valió madre, güey. O sea, de nuevo, valió madre el pinche pantalón. El puro cloro del tapete sanitario, mira. Pero sin COVID. Pero si le echaban cloro, es lo bueno, ¿no? Sí, sí. ¿A qué verga te recargas en el tapete sanitario, güey? Pues yo qué voy a saber, güey. Que me recargas en el pinche tapete y valió. ¿Y por qué no le diste acá como a la otra también así? Ya lo hubieras así emparejado, güey. Así de camuflar. Esa es la historia del pantalón. Yo pensaba que te lo habías manchado de semen chupándosela al tío. ¡Ah! Te creas ya, perdóname. No, porque el del tío no sale tanto de sámen. Tienes razón. El del tío no sabe así. El del tío no sabe tan salado. Sabe más dulcecito. No se costra. Está más dulce. Por la diabólica. Oye, ¿y cuál es el tema del tío? El tema de hoy es de los reyes. Los reyes. Los reyes. Los reyes. Los reyes. Los reyes. Están a punto de llegar a los hogares de todos ustedes. Y se contaron bien. ¿Cuáles son los mejores reyes que te haya tocado, que te tocó? Los reyes que me tocaron. Sí. No, o sea. El rey de España una vez vino y me metió a un baño, villita. El rey que al ángel la mete. El rey del tomate, güey. Ahí fui una vez a una reunión de pie y que me mete la mano, villita. El rey de la basura, te decía. El rey de la basura. También el rey. El rey sabecán. La reina del sur. No manches. Bueno, de juguetes de reyes. Yo creo que una vez que me trajeron, me gustaban mucho los Playmobil. Entonces me trajeron, ¿se acuerdan de esos juguetes? Claro. Yo tengo manita de Playmobil. Me trajeron un Ruta 100 que había pedido. Sí, era un ruta como camión. Creo que iba a aeropuerto, escuela y no sé qué. Estaba bien de aeropuerto. Sí, era el Alex. A pura gente guapa le traían esas cosas. A pura gente guapa le traían esas cosas. A mí me traían de esos, güey. Puro camioncito de madera. Y sin llantas, sin contaditos. Este lo donó el villita. Entre más granote. Y una grúa aparte. Aparte, una grúa. Pues yo descomonía. Sí. Mis pensamientos de quiero jugar a ser chofer. Quiero ser chofer. Te digo que... O se puede descomponer el carro algún día. Su pensamiento en lugar de las suelas quiere... En lugar de zapatos quiere suelas. Igual acá. Para aprender a... Yo si así jugaba... Es que yo me subía mucho a los camioncitos, a los micros y al Ruta 100. Entonces yo jugaba de morrito, güey. Al paradero, güey. Me la juro, güey. Súbele, súbele. Con mis piernas y les paraba el pito uno por uno. Mira el paradero de veras que hice, güey. Es mañoso desde morro de güey, güey. Desde todos mis pantalachitos. Y los de cloro. Así, güey. Jura mis bermudas, ¿no? Jugabas el paradero, güey. ¿Y qué hacías? Esperar la combi nada más. O eras la combi. Pero bueno, las combis. Ponía todos mis Playmobil haciendo fila a los muñequitos. Y entonces tenía unas que eran como unas vagonetas, ¿no? Pues sí, no sé qué eran. Eran como dos. Y el camión, entonces, así los formaba, güey. Súbale, súbale. Los subía, güey. Y le ponía un puesto de dulces al lado. Convencía a su primo para que se subiera a tracar, güey. ¿Y a ti que te trajeron los reyes? ¿Eran dadivosos contigo los reyes? Sí, güey. Porque como yo ya era el más morrito de la casa, me daban hasta mis hermanas grandes, güey. Entonces, sí me daban. ¡Uy! Todo bien mañoso. ¡A mí nada más mi tío! ¡Por pendejo! Hay que saber escoger qué familiar te vas a coger. Entonces te daban tus hermanas. No, no me daban mis hermanas, no. Los reyes magos, güey. Pero una vez... ¡Ah, te daban los reyes magos! Sí, me daban. ¡Ah, también que me puse celoso! Los tres, güey. Así hay un paradero ahí. No, güey. Me trajeron unos robots que, juro por Dios, que se llamaban los gladiadores del futuro. Así los recuerdo yo que se llamaban. Y nunca los he encontrado en internet, güey. Porque a mí me gustaban mucho y me los acabé de tanto jugar y me los trajeron unos reyes magos. Y eran dos robots que se peleaban entre sí, güey. O sea, tú con un control remoto avanzabas y el compa igual. Y si se pegaban, iban soltando piezas. Y estaba chido, güey. Ah, no. Es como Bardi y Lisa cuando se juntan con... Que van, justo así, que van haciéndole así. Y si se pegaban... Si te toco... Si se pegan en el botón, se salía un... Como los luchadores de madera. Creo que sí me acuerdo de esas, ¿no? Ah, ya sé cuáles, ya sé cuáles. Uno azul y uno rojo. Ajá, güey. De hecho, salen... ¿Sí se acuerdan? Sí, claro. Yo te juro que toda la perra vida ha estado buscando ese juguete para volverlo a comprar y nunca lo encuentro, güey. En el tianguis de Pushkins, el antiguo aquí en... Pero lo busco así, gladiador. Lo voy a ir a un lugar que no puedo pronunciar. Un lugar ahí de gente que no consume paupérrimos. Cosas robadas. Sí, este... A mí me trajeron, fíjate, uno estuvo muy chido porque cuando era muy niño, como cinco o seis años, una como casita del árbol. Una pirámide. Una pirámide del sol. Pero sí era de un árbol, güey. Era un árbol, güey, que lo abrías y era una casita. Ah, sí me acuerdo. Estaba muy quedado. Le trajeron un soldadito tlaxcalteca. Y resulta que ahora ese juguete es de culto. De barro. Es el juguete es de culto, güey. Sí, güey, cuesta un chico. Sí. Es el que la prechas a Spook, ¿no? Y tenía su carrito, su elevador y todo. Sí, me acuerdo. Pero una vez, güey, ya tenía yo como nueve años, güey, y me trajeron un carro con todo el remoto, un transam. Transam. Ajá. Que en aquel tiempo, güey, pues no eran tan fáciles. Tan legales, tan honrados. No. No, pero ahí te va, güey. Está bien cagado en la historia. Era de lo fino. Era el día de Reyes Magos y vas a la casa de tus tíos a partir rosca, güey. Pues ahí me tienes, vamos. Te llevas tu juguete, güey. Ah, güey. Me duermo y lo dejo en el carro, güey. Pero era un carro de esos viejos, era un Dar 68, güey. El carro de tu... De mi jefe. Entonces lo dejo ahí, se me olvida, pero se quedó en el sol dos días, güey. Se hizo así. Como tu manita. Como mi manita, güey. Y yo escondiéndoselo a mis jefes, güey, para que no lo vieran. Para que no te chingaran, güey. Ah, mames, qué horror, güey. O sea, el primer día valió la madre de las pinches Reyes Magos. No, mames, qué culero, güey. Qué tristeza, güey. Ya me deprimí, güey. Órale, me narizé, güey. Y desde entonces... No, ¿quieres una historia triste, amigos? Y desde entonces ya no me trajeron nada, güey. No, mames, desde los nueve años ya te dejaron de nuevo, güey. No, no, no. No, a mí fíjate que hasta las 12, 13. ¿Hasta qué edad te dejaron? Igual, como 12, 13 años. Creo que a los 13. Bueno, luego un detalle, ¿no? Dinero me dejaron. Sí, pero... Sí, pero ya te dicen. Lo que no vamos a decir ahorita porque no se vale. Claro. Pero aunque te lleven a escoger tus juguetes ya no está tan chido. No. Ay, cómprate lo que quieras, no. A mí sí me hacía mi papá así de... A ver, ¿cuál te gusta? Y ya el que veía que me gustaba me decía, no, 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 está muy caro. Y eso me llegaba a decir. Ah, eso está chido. Ah, pero eso está chido. Pero no ya que te lleven con la idea de ahora ya escogen tus juguetes. Ya se pierde la magia, ¿no? Sí. Esa es la sorpresa, ¿no? Ahora, también a tu chica o a tu chico o a tu chico. Si lo puedes llevar, de Reyes a una tienda de Shake Shop, le dices, escoge tus juguetes y está chido, güey, de Reyes. ¿Qué te gustaría que te regalara tu señora mujer? Sí. ¿De las Shake Shop? De una Shake Shop. Este, híjole. No sé, no sé, güey. ¿Una inflable? ¿Qué tal un viejara? Oye, uno de esos vasitos que... ¿Has visto esos vasitos para masturbarse, güey? ¿Vasitos para masturbarse? ¡Están bien pegados, güey! Son unos... Son como unas tazas, güey. Son como unas tazas, pero adentro tienen un colchoncito que se infla, güey. Y hace este movimiento. Como cuando pones dos fibras en el vaso, ¿no? Y dice, yo lo hago con fibras. ¿Y un bistec, no? ¿Qué? Y dice, güey, yo lo hago con fibras. ¿Qué? Para la parte que raspa. ¿Qué tipo de gente no puede agarrar un vaso de Nicén y meterle un bistec ahí, güey? Para hacer... O unos tapos bocados. Como los hombres normales, güey. Pero imagínate, todavía si le pones bistec estaría más chido, güey. Sí, calientito. Y una esquita. Hola, güey, qué rico. Con una media... Con un chile torea, güey. Con un chile torea, con Tabasco. Con un chico de Tabasco. ¿A qué edad empezaron a ser Reyes Magos? Ah, yo pues con mi sobrina. Ajá, güey. Tenía como 20 años, güey. Ya viejo. Como 24, 24. Pero le iba chido porque yo ganaba bien en aquel entonces estaba en Electro, entonces le iba chido, güey. Entonces siempre así, juguetillos chidos. ¿Tú trabajas en Electro? ¿Qué haces en Electro? ¿Qué haces en Electro, güey? Yo tenía un proyecto... ¡Sobaba! ¡Era fardero! No, güey, yo trabajé en el... allá en las oficinas de Electra en un proyecto para poner audio en todas las tiendas. ¿Hasta el sur? Ajá. No mames, te quedaba bien conmigo. Dos años ahí, güey. Claro, güey. Y bueno, contra Jai, pues ganaba chido y le llevaba a mis sobrinas lo que querían, ni a mis hijos, güey. Es que a los sobrinos les van mejor. Fíjate que una vez se separaron mi hermano y su güey, ¿no? Y mi carnala se vino a vivir de regreso a la casa de mis papás, güey. Y yo todavía estaba chavo. Con la cabeza gacha. Sí. Llegó ahí con sus chavitos, güey, que eran cuatro. Ojalá, güey. Sí, sí, güey. Es un número frondoso. Sí, güey. Y en ese entonces yo tocaba en bares y en cafés, güey. Me pagaban más o menos bien, pero para ser chavo era una lana lo que traía. Claro, güey. Entonces, me fui a... Me acuerdo que fue la primera vez que me armé. Dije, no, no voy a dejar que no le den sus reyes magos a estos morros. Y me fui a San Cosme, güey, y ponen un mercado. Es que es hermoso, güey. En la noche, el día de reyes, güey. Ah, eso ya se va hablando. Se pone hermoso en la noche, güey. Entonces fui y les compré un chilo de dulces. que ser hermoso? Pues porque es hermoso. ¿Por qué es hermoso? ¿Qué tiene? ¿Cómo esta? Es bello. ¿Cómo esta bella flor que está aquí, güey? Con su candor y su rojo ser, güey. Como este bello tío Robert. Como este bello tío Robertcito. Todo es bello, güey, güey. Como este abuelito. ¿Cómo se ponía de bello? Entonces, el caso es que les armé sus reyes magos, güey, pero yo he dicho a una sobrina que siempre me la andaba cabuleando. O sea, siempre estaba yo de bromista con ella. Le quité su juguete y le puse unos nopales, güey, ahí en su bota. Hasta la fecha no me lo perdona, güey, ¿no? De que ya está bien grande mi sobrina, ya tiene unos 24, güey. Me dice, me dejaste unos pinches nopales ahí en el... Pero era la broma. Pero perdiste una lección. Era la broma. Pero ya sabes, ya dejaste de fumar piedras, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí funcionan esas, güey. Mi papá nos ponía el tejolote del molcajete en el refri como si fueran aguacates, güey. Y venga, güey, pues sí te deprime acá a decir, no mames, aguacate. ¿Hay algo que nunca te trajeron los reyes que siempre deseaste y nunca te trajeron? Yo sí, güey. Sí, el barco pirata. Un abrazo, güey. Una aprobación. La aceptación de mi familia. Siempre se las pedí. Mi cama propia. ¿Cuál? ¿Cuál quería? Esa se me la cubrieron a los 10 años. Un calzón para mí solito, güey. Un colchón sin resortes. Un colchón ya sin resortes. El barco pirata del Peemóvil y el castillo de Grayskull siempre lo quise. Ah, y las tortugas niñas originales. Sí tuve tortugas, pero con rebaba. Fíjate que sí sufrí porque fueron como cuatro años los que yo pedí el Super Nintendo. De por favor, el Super Nintendo, el Super Nintendo. Y sí me lo trajeron, pero ya como al cuarto año cuando ya no lo pedí y ya había yo pedido el pinche Nintendo 64. No, no, ya, ya. Está el Super Nintendo. Y dije, ah, bueno, me llegó. Ah, pero está chido, güey. El 64 fue el que no me llegó. Ah, güey. ¿Tú sí tuviste los juegos digital? Se va a la cara de la risa. Había, había un pinche juego que de hecho tiene el tío Robert por ahí que era un robot, güey, que le metías unos casetes para hacerle preguntas. Ah, sí. El XL3, XL2. Tenía nombre de pastillas, ¿no? Y lo pedí como cuatro años. XL2 o XL3, no sé. ¿Y qué le querías preguntar? Ya se me olvidó, güey. Ya se me olvidó, güey. ¿Algún día tendré un pantalón sin manchas? ¿Se puede corregir la quejada? ¿Cómo le hago para que no se derritan mis juguetes? ¿Cómo le hago para desderretir plástico? ¿Qué culo le hago? Desderretir. 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 Ese sí, güey. Cuatro años y nada. Era caro, ¿no? Era como... Es que era una pequeña computadora y todavía no había computadoras en las casas, güey. De ensueño taico, ¿no? Sí. Sí, ¿no? De ensueño taico. Lo denunciaba el Chabelo. Chabelo, güey. También ver a Chabelo en época de Navidad y en Reyes era la mera vena. Güey, mérate cuánto cobraba ese cabrón por anuncio. Los papás lo odiaban, yo creo, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Y, este... ¿Qué juguetes recuerdan? Así que no los hayan querido, güey, ustedes, pero que recuerden. Juguetes que dices, no mames, está muy chido. Avalancha. Yo quise tener una avalancha, pero varios morrillos de mi colonia atropellaron. ¿Atropellaron? Sí. Con las avalanchas. No mames. Pues, ¿dónde vives, güey? ¿Atropellaron? Pues, sí, es que, güey, esta madre iba al costado casi. Y no se ve. Mi jefe una vez llegó abajo del carro a un chavito, güey. Le dejó su quijadita así, mira. No, güey. No, güey. ¿Para qué derretes tus juguetes? ¿Sabes el trabajo que me costó robármelo de la Electra? No, le costó robármelo a los reyes, güey. Ah, sí. Él no sabe que los reyes se trabajan mucho para eso. No, güey. Va a meter mi papá el carro en el saguán, güey. Así. Entonces, lo enfila, abre el saguán, se sale para pasar. Y el marítimo va para acá, güey. Entonces, nunca lo ve. Y se echa para reversa para meterse a esa, güey. Y nada más, yo... Ahí van todos. Y pues todos salimos, güey. Y el pinche maquito así en el carro, güey. No mames. Se quedó abajo, güey. Se quedó abajo del carro. Porque aparte era un carro grande, güey. Era un R-68. A ver, una vez sí me atropellaron. Oye, en barro, el carro, güey. Y vi que lo estaba empujando en todo porque no tenía motor. El carro era en el barro, güey. Lo estaba empujando, güey. Vi al morro y se encarreró más, güey. Chingue su madre, esto no me va a detener. Te digo que el carro era el malo, güey. Pues derretía el juguete y se atropellaba a niños, güey. Pinche carro. Es como la película Fiona, ¿no? Christine. Christine. Christine, ¿no? Sí, pero este... ¿Y otro juguete que recuerdas de esos antaños? Que chingones y que no tuve. Por ejemplo, el He-Man, güey, que es una gran mezclotecnia de juguetes. Como te decía el Castillo, pero pues... Yo sí me acuerdo de que mi hermano pedía esos de Navidad, güey. Le llegaban sus He-Man y sus... ¿Cómo se llama? Man-a-Trams. Y el gato, el Battle Cat. Eso le llegaron. Las pistas de Hot Wheels, güey, que ahora ya son más económicas, pero antes eran muy caras, güey. Sí, a mí una vez me trajeron un autólogo. Esparadero de Hot Wheels. Base de combis de Hot Wheels. Qué pedo. Era un autólogo. Hasta ahí me está cayendo en cuenta, güey. Opa, papá, eres tú. Banda, trabajen para tener carro. Era que pedirías un puesto de tortas, güey. Oye, oye, los Reyes Vagos diciéndole, güey, pídanos lo que quieras, güey. Te puedo mostrar lo que quieras. Quiero una combi y no, no prefieren... Aprende un oficio. Quiero una combi que siempre pueda, que siempre llegue y que tenga un asiento vacío. Y no quieres un carro para ti mejor, para marecar. No, y si de paso me pueden traer unos parches para mis olas. ¿No quieres unos tenis nuevos? No, los puros parches. Con unos cartoncitos y un poquito de resistor 5,000. Para olvidar. Para olvidarme. No mames. Fíjate que yo vivía una gran decepción esas navidades que les estoy contando que estaba esperando el Super Nintendo porque los Reyes Magos dejaban una caja que era una caja grandota que era... Bueno, yo pensaba que era el Super Nintendo entonces siempre iba y la abría y era un maletín, güey, ¿no? El primer año. Con dinero ya. Al año siguiente dejaron la misma caja y dije, no, esa de seguro era envuelta y todo. Dije, de seguro es el Super Nintendo. Lo vuelvo a abrir y era la misma caja y lo abro y unas colchas, güey. Y así hasta que por fin abrí y era el Super Nintendo ya el cuarto año. ¿Pero el cuarto año sí lo quisiste abrir? ¿O lo dijiste? ¡No! 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 Justo cuando ya lo vi con las pichas mamadas y me dicen, ¡Ábrele! Y dije, ¡No! ¡Qué pichas mamadas! Ya nada más me quieren porque mis papás no tenían redes sociales, güey. Si no hubiera sido el niño más humillado, güey. Me tomaban fotos llorando los jugadores, güey. A mí me la dicen. ¿Qué te trajeron? ¡Una colcha! ¿Y qué pediste? ¡Un Super Nintendo! Y te pásate fotos y te pásate fotos. Sí, sí. Llorándole para ti. Mira, rápido. Míralo cómo llora. XD. Borróse la foto. ¿Sabes cuáles eran famosos y eran chidos pero a la vez eran como no tan chidos? Los de mi alegría, güey. Ah, sí eran chidos, güey. Sí, pero... Pero no era la alegría de muchos niños. Se los traían y me querían. Eso es lo que voy. Pero ahora, es que ahora sí tienen juguetes muy chidos los de mi alegría. Sí. Pero antes era nada más era el de química mi alegría. Ajá. Ese era muy cagado, güey. No mames, yo con ese jugaba a hacer Walter White, güey. Me la pasaba acá. Me tomaba las pócimas con mi primo porque a mi primo le llegó mi alegría de química, güey. Y tenía un chingo de tubos de ensayo, polvitos, instrucciones para que le echaras agua y vieras ahí efervescer. Y al final nos los tomábamos. No mames, pero... ¿Sí se podía? Pues no, güey, pero pues... Pues mira. Él era flaquita y güero. Yo era güero. Como teolín gigante. Yo era como el cojo feliz y miren cómo... Pero todo bien. Afortunadamente no me dio caño. En mi primo, ahora prima. En mi primo y su riñón que le quedó. Ahí anda, güey. Todavía puede tomar Coca-Cola. Le salieron boobies, pero... Oigan, y cuando llegaban los regas magos no salían con los otros morros a por su miedo. Sí, güey. Pero como hasta las 8 o 9 porque no los dejaban así tan temprano. A humillar, a humillar. No, a mí sí luego luego. Sí, era luego luego, güey. Así en pijama, vámonos. Pero ¿a qué hora se paraban ustedes? Yo sí me paraba muy temprano. 4 o 5 de la mañana. A las 4, güey. No, sí bien temprano, güey. Y también un gorrito igual, güey. A las 4 de la mañana ya está chingando. Sí, güey. Es que ver el nacimiento del arbolito con sus luces oscuro bajar a cada escraver o abrir tu puerta si estás en planta baja y ver... Cortina en mi casa. Cortina. Quitar la cortina. O la caja. Correr el cartón. Y ver eso es como muy... O sea, sí... Sí, es una gran sensación. Sí, está muy bonita. Sí, porque ya de día ya dices como... Ya es cuando te vale verga, güey. O sea, ya pararte así de luz de día y dices... Ah, no me trajeron el Super Nintendo. ¿Y cuáles son los primeros royes que recuerdan? O sea, los primeros... El primer regalo de royes que recuerdan. Verga, güey. No sé cómo. Han sido 3, 4 años, güey. No me acuerdo cómo se llaman los muñecos, pero eran como de goma y se estiraban y se pegaban en la pared. Ah. Pero eran unos muñecotes así, grandotes, con cara como de pescado y todo. Estaban muy padres. Los pedí, me los trajeron y me acuerdo que ahí andaba yo bien chavito como de 4 años, güey. Es lo más que recuerdo. Como 4 años tenía mi muñequito y lo aventaba y se pegaba. Y según yo, era la verga ese juguete. Está bonito. Yo nomás... O sea, no me acuerdo que me trajeron, pero me acuerdo que subí al cuarto de mis jefes a decirle lo que les habían traído mis hermanos. Bueno, pues es que estaba muy morro, entonces yo sabía que iba a jugar con él. Seguramente me trajeron algo a mí, pero pues yo siempre veía los juguetes de mis hermanos y era como, ¡ah, lo mames! Por ejemplo, a mí me traerían Playmobil y a mi hermano D.I. Joe y otro, pues algo así. Entonces era como... Y el Playmobil era el empleado del otro día. ¿Y tus otros hermanos son marihuanos? Pues no consumidores, pero sí, de repente decían, a ver... ¿No son imaginarios? Sí, sí tienes. Ya me mandan, no regalen Playmobil a los niños. ¿Cómo crece? Crece la imaginación. Crece la imaginación. Y yo grabando aquí solo, ¿verdad? No existe digital. A mí me regalaron un valero, ¿no es cierto? Un valero. Era de carro. Un valero de carro. No, me acuerdo que uno, yo tenía como cinco años cuando llegó a la casita del árbol, pues a los reyes les iba chido en aquel entonces. Y nos trajeron cosas que ni pedíamos, güey, o sea, pichos fuera de box, así, estaba lleno. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno nada más. Ah, güey. Entonces estaba lleno, yo me acuerdo que abríamos y abríamos y abríamos y habíamos juguetes, güey, pero eran juguetes como vistosos, güey. Ajá. ¿No? Había una pera de box con sus guantes, güey, unas pistolitas que hacían rayitos. Qué chido. Hacían huevos. Y eso estaba bonito, es lo que más recuerdo. Eso está chido. Yo también, por ejemplo, cosas que no pedí que recuerdo que me llegaron, que me gustó, fue una vez que pedí algún juguete y me lo trajeron, pero además me trajeron un combo de, me trajeron la mochila, colores, la mochila me amó y me trajeron una jaula para hamsters, güey, que era acrílico, transparente y estaban bien chidas y esa madre me gustó un chingo. ¿Pero tú tenías hamsters? Sí, tenía un hamster, que se hizo salvaje porque se escapó. La jaula no resistió sus dientes. ¿Se escapó? ¿Se hizo gangster? Se hizo gangster, güey. Dejamos de la casa. Sí, banda. Dale, te pones muy triste otra vez. Es que me acordé que... Pero fue nostálgico bonito. Sí, 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 sí. Son nostálgicos bonitos. Es que el hamster se murió, güey, y yo, o sea, se escapó y empezó a oler mal la cocina y me dijeron, dice, güey, ahí está tu hamster muerto y que muevo la lavadora y sí, güey, ahí estaba el hamster lleno de gusanos blancos. Ah, no, no. ¿En serio, güey? ¿Cuántos años tenías cuando viste eso? Como 10, 11, güey. ¿Y qué da cuando barrían ahí? Y no es si en el 85 se vuelve bien culero. Esa chingadera que nació de tu vientre. ¿No te tomaron foto cuando abriste? No, pero le tomó fotos mi hermano y me las enseñó. ¿Qué se iba a decir? Ah, yo lo iba a preguntar y ya se me olvidó, güey. Bueno, ¿y tus hijos qué piden así? ¿Algo culero? No, no. ¿Te han puesto algo culero? A ver si luego piden cada cosa que quieran o chingues. Pues no, fíjate que no. O sea, me han pedido cosas como así de muñecos de Star Wars o de Pau Patrol. Bueno, le han pedido a los reyes magos. A los reyes. Y yo les digo a los reyes magos. El rey sin intercede. Porque todos los papás tenemos los teléfonos de los reyes. Claro, hasta los tíos y sus tías, ¿no? Sí. Ah, a mis hijos les va chido, güey, porque les traen en varias casas. ¿Ya no les pegas? No, ya no. Ya casi no. Ese día no. Yo les digo a la ropa. Ese día no te voy a pegar porque es un reyes magos. Es reyes, tu ropita. En reyes y en tu cumpleaños ya sabes que no te pego. Y en el día del niño porque es tu derecho. Pero siempre y cuando llegues con el suelo completito. Si no, sí, ya sabes. Sin maza penas y con todo el dinero. Oye, y hablando de los reyes, La Rosca también es otro show, ¿no? Sí. Es otro show, La Rosca. ¿Te gusta La Rosca? Porque mucha gente habla La Rosca. A mí sí. Está chido. A mí soy muy fan del acitrón, güey, que le ponen, güey. Ah, yo también. Me gusta un chingo, güey. Pero un chingo. Un fan de Angosango. De la lengua. Sí, güey, sí está bien chido. A mucha gente no le gusta el higo. Lleva higo, AT, ¿no? Lleva este... Acitrón. Me embrillo, ya dijeron. Me embrillo. Me embrillo. Me embrillo. Me embrillo. Lleva varios me embrillo. Gluten. Lleva gluten. Lleva azúcar. Gluten, sí. Este... Es una bonita tradición, ¿no? Sí, porque se reúne la familia, las amistades, qué más los trabajos. Sí, güey. Aseguras una fiesta. Sí, güey. Es una gran actividad porque te reúnes a comer pan con la promesa de volver a comer más carbohidratos después, güey, a un mes. Claro, güey. Y fíjate que a la familia la ves prácticamente desde septiembre hasta que se acaba la... Es la época familiar. No, porque ya ves septiembre, noviembre, navidades y... Llega primavera y ya no vas a tu jefa ya ni la vas a visitar. Bueno, entonces... Pues en esa fecha puedes vender a bon con la familia, ¿no? Aprovechar zapatos pre-sures, sí. Pre-sures. Tus catálogos. Sí, los catálogos es bonita venta, bonita venta. Sí se vende bien, ¿eh? Yo creo que lo voy a estar a lo mejor este año vendiéndole zapatos. ¿Cómo envían la carta a los reyes magos? Ah, el globo ya nos dijeron que ya no, güey. Dijeron que no, globos no. Contamina. Contamina. A mí sí me mamaba el globo. Ya me compré mis globo para venderlos, vaya a ver. Ya los prohibieron, güey. Con cohete, globo, con balazos. Todo el kit, güey. Con balazos para que vean que vamos en serio. Si no nos traen lo que queremos, ya los llevaba con paloma. Se mandaba con paloma. ¿Con paloma? Una vez. Una vida. Vayan a comer con paloma. Le decíamos peloma porque casi no se rasuraba. Ahora, se ponía el zapato, ¿no? Sí. Ya no ponía el zapatito. Pero es bonito. Villita todavía me los pone en los hombros. Pues es que mis hijos no tienen. Dejan sus callos. Sus uñas. Con una navaja les corta la planta de pie callosa y ahí las pone hacia abajo de los árboles. Como de tributo. Como si fuera parafina. Y unas guayabas. Y ahí en el callo le dejan sus higos. Que le traen los ríos, madre. Entonces, yo he visto que ahorita la banda, por ejemplo, ya manda WhatsApp, ¿no? A los ríos magos. Ah, ¿ya hay WhatsApp para los ríos magos? Sí. Ya hay WhatsApp y le puedes mandar mensajito. Y mail. Y te lo contestan. Claro, los reyes se traen la innovación al día, ¿eh? No mames. Sí. O sea, ¿pudieron llegar hasta Belén a ver al morro? Yo tengo un compa que conoce. A Santa Claus. Y entonces, le mandas mensaje a mi compa y te manda mensaje de Santa Claus para tu hijo. ¿A poco? Sí, está bonito. Es un bonito detalle. Así, un saludito, ¿no? Así de, a ver, hijos de su puta madre. Sí. Es un santa borracho. Ese Santa Claus no es alcohólico. Sí, pero... ¡Pórtate bien, chamaco! ¡Oh, oh, oh, oh! Se va a llevar la bebé. Sí, pero está bonito ese detalle. Sí. Pueden háganlo. También a la... Ya cuando crezcan sus hijos les van a reclamar, pero... Algún día fueron a la Alameda a ver a los Reyes Magos. Sí. La fotito. Sí. Estaría chido que lleven a sus hijos. ¿Ya todavía hay? ¿Todavía hay fotos? Yo tengo fotos. Sí, yo he llevado a mi chavito. Sí, no. O sea, nunca con mis hijos. Pero ya no... Bueno, ya no es en la Alameda. Ahorita lo ponen... Bueno, no sé dónde lo vayan a poner esta vez, pero casi siempre lo ponen ahí en el Monumento a la Revolución. Ah, sí, cierto. O atrás de la delegación Cuauhtémoc hacen una... Verbena. Una verbena ahí con Reyes Magos. Y para allá los mandaron los últimos años. Ah, está chido. Pero antes era en la Alameda y era todo un... Todo un evento, güey. Y enmarcar el cierre de fiestas, ¿no? O sea, porque ves a tu familia... Hasta el 2 de febrero, hasta la calendaria. Pero sí pasó un mes. Pasó un mes. Pasó un mes, pero... ¿Hacen tamales ustedes? Sí, bueno, los compramos porque una vecina hace y acá es la de la colonia de los tamales de Valle de Aragón. Saludos a los tamales de Valle de Aragón. No, mames. Pinches filas acá de... Pues de piña, de dulce, ¿no? El tradicional rosa. De mole, verde. Tiene uno como de adobado. ¿Cómo no ha comido el güey en los tamales? ¿Cómo no ha comido? ¿Le dirás de broma? De mole, adobado. Lo dirás... Yo no más veo el arroz que digo, ay... ¿Se enojará el tío? Sí, sí, sí. ¿Sí se enojará? Es que no... No, sí se va a enojar el tío. Es que no nos dan nada, no nos dan nada, pandilla. Y es que... Se va a enojar porque aparte es de plástico, güey. Sí. Gary, porque pusimos nuestros zapatitos, ¿verdad? Espero no se nos funda. Sí. Oiga, pero ganan bien los Reyes Magos estos de... Fotos y... Güey, ¿cuánto ganan? ¿Para el año pasado? ¿Para el año pasado? ¿Para el año que entró? ¿Para los dos años anteriores? Hubiéramos ido. No, deberíamos ir a... Deberíamos ir a... Pondernos un puesto. Así, bien muy grosso. Pondernos un puesto. Pero pondernos un puesto. Y con playeras de fútbol, güey. Los Reyes Magos. Tumas, tigres, América, así. Y bien meados del pantalón. Sí. O con manchitas, así. Nosotros somos los verdaderos Reyes Magos, chavos. Es gratis, es gratis. Pues siéntate aquí. Pues siéntate aquí. Mamá. ¿Quién llegó? Ay, mira. Hablando de gente que puede ser Reyes Magos. Gente que puede ser Reyes Magos. Que puede trabajar en un puesto de Reyes Magos. Coco Feliz. ¿Tú qué Reyes Magos serías, Coco? Yo creo que el morenazo, ¿no? ¿Cuál? Ni modo que cuál. Sí, no, no puede ser. Pues sí, ¿no? El europeo. Sí, el europeo y el caucásico casi no se me darían. Pero que tienes la barba cerrada. Sí, ¿verdad? Sí, de tanto verga. No, de este. Sí, ¿qué están hablando de qué? De los Reyes Magos. Ah, sí, son tres, ¿no? Sí. El mejor juguete que te trajeron a Reyes. El mejor juguete fue, creo que lo conté en la hora feliz, un futbolito que estuvo bien verga, la verdad. Un futbolito. ¿Futbolito así de...? No, sí. No era de lateral, era como vertical y se jalaban así unas varillas y era medio como chido. ¿Lo que nunca te trajeron? ¿Algo que pediste? Una rodilla, bueno. Una rodilla. Una familia feliz. Este. Por favor. Un mes sin pelear, papás. Que ya no le peguen a mi papá. Que ya, que ya, por favor. No, uno que nunca me trajeron. Sí, el, pues, el PlayStation. No, no, es con el que sufrimos todos. Vale, es que... Pero no te hicieron, no te envolvieron cajas así pensando que era... No te engañaban, así como a mí, güey. Te engañaron tus padres, güey. No, los reyes magos. Y entre ellos, no. Entre ellos. Si entre ellos engañaban, imagínate. Imagínate. Imagínate cómo me engañaban a mí. No, perdón por interrumpir, pero quería saludar a los paupérrimos, ¿eh? Muy bien, por favor. Feliz año, feliz año, feliz año. Feliz año, pásensela bien. Gracias por todo lo que han apoyado a la banda. También sigan, sigan a estos tres güeyes que son muy talentosos. Vayan a sus shows, sobre todo cuando anden de gira y ese pedo. Se necesita que se presente la gente, ¿no? Sí, muchas gracias. Cuando ustedes el cojo. ¡Feliz! Y para cerrar este programa, mi querido Irwin Chuflores, ¿qué le recomiendas a la banda regalarle a los morros ahora? Tranquilidad, pandilla. Regárenle tranquilidad. Quiénanse mucho. Pónganles el ejemplo. El mundo está cada vez más por la verga. Cada vez estamos más de la verga, carajo. Pongan el pinche ejemplo. Yo les recomiendo que les compran libros y los lean. Está chido. O sea, leer los libros a los niños está bonito. Sí. Eso, leerles a los niños. Tiempo, tiempo. Denle tiempo de calidad a sus morritos, a sus morritas. O sea, que aunque sean tres minutos que estén con ustedes, pero que digan, no mames, esos tres minutos con mi papá o mi mamá fueron... Ah, güey, bro, de dos años. Abrázalo, güey, por favor, güey. Y no sean culeros. No anden queriendo ser el rey mago dentro de la televisión. Y bueno, vámonos. Esto fue Pau Peribullo. Primer programa del año. Vámonos. Pau Peribullo. Pau Peribullo.